ok máquina sublimadora para tazas en esta ocasión estamos con una sublimadora de cinco tazas y bueno vamos a probarla no esta es la taza y este es el papel de sublimado ok lo pegamos forramos la taza con ese papel y colocamos una cinta térmica ok y tiene que estar así bien tensa bueno colocamos la máquina si lo ponemos ahí ponemos la taza y presionamos en esta ocasión hemos programado el tiempo a 220 segundos para que funcionen los segundos empiecen a bajar presionamos el botón verde y empieza a contar ok lleva corriendo el tiempo máquina sublimadora para tazas de cinco estaciones somos perú máquinas estamos ubicados en prolongación guánuco número 17 37 segundo piso la victoria eso queda al costado del parque canepa en gamarra o frente al colegio o iglesia santa maría goreti pedidos al 97 50 7 2 2 9 7 señor jenri bazán bueno ya cuando llegan los segundos sacamos la taza retiramos con cuidado apagamos el timbre y procederemos y procederemos a sacar y bueno si queda bien si queda bonito tiene bonito acá abajo ok para más información puede comunicarse al 97 50 7 2 2 9 7 máquina sublimadora para tazas de cinco estaciones si se ve bastante la diferencia tiene bonito trabajo si está bonito sí sí queda va si queda va 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 va